Una de las grandes oportunidades que hemos tenido en Tu Cuadra Me Cuadra es no solamente asistir a los barrios, sino a los lugares que han sido referentes de la transformación social de estas mismas localidades. Un gusto poderles compartir una historia de seis décadas de la Biblioteca Pública Piloto y sobre todo porque lo hacemos con una amiga, no solamente de la casa, yo tengo que alardear también desde la Universidad de la Directora de Chile y Zuluaga y qué rico que nos reciban aquí, que tengan las puertas abiertas. Seguimos prestando el servicio a la ciudadanía. Contanos entonces en primer lugar esa importancia, no solamente de una biblioteca como tal, sino de un punto de referencia, un punto de encuentro, un punto de transformación social, no solo para Carlos R. Estrepo, sino para la ciudad. Bueno, Andrés, también qué rico pues encontrarnos hoy con ustedes y contigo después de tantos años. Pues realmente la Biblioteca Pública Piloto, yo diría que para mencionar solo algunos hechos importantes de por qué esta biblioteca ha contribuido a la transformación social y cultural de la ciudad, me permitiría arriesgarme a poner tres. El primero es que es una biblioteca que fue creada por la UNESCO en los años 50 como la Biblioteca Pública para América Latina en procesos de transformación, de alfabetización y de acceso a la información. Es decir, no solamente era para leer los libros, para encontrar los libros, sino con un fondo como el que estás viviendo. Desde el inicio, orinada como tal. Pues es que imagínate que en la década de los 50, esta ciudad, estábamos hablando de una vocación industrial. Y la biblioteca, no solo en este espacio de Carlos C, sino en todos los barrios y en todas las empresas, llegaba un carrito que seguramente muchos recordarán y es el carrito de la BPP en muchos puntos llevando libros. Y lo otro es que esta biblioteca, ese segundo punto que yo me atrevería a decir como importante, es que ha sido el lugar, la casa de escritores, de artistas y de muchos gestores culturales. Gestores culturales, importante la definición de ese concepto. Ser gestor de cultura es no solamente promover un arte en especial, sino integrarlos absolutamente todos y hacer que la gente se interese. Además, por generar una vocación por el arte y la cultura. Pues mira, este lugar ha sido el lugar de, por ejemplo, escritores tan importantes como Manuel Mejía Vallejo, están galanando con ese mural que acabaron de ver, que es el de Pedro Nel Gómez, que es el homenaje a la inteligencia antioqueña, pero igualmente tenemos murales ya de artistas locales con grafitis que engalanan la parte externa de nuestra biblioteca, o a Pablo Jaramillo con el mural Tierra, Aire, Fuego y Agua, o a Dora Ramírez en esa parte central de la biblioteca, ¿cierto? Sí. Y hoy, yo diría, ese tercer punto importante de esta biblioteca, es que sigue siendo un epicentro importante de encuentro de los ciudadanos. Y acá hagamos una pausa. Y por eso, aquí... Exactamente. Y perdón que te interrumpa, porque aquí podemos ver, damos testimonio, porque no solamente vienen a encontrarse con otras personas, sino no necesariamente tienen que venir a leer un libro. Mira, por ejemplo, uno de nuestros usuarios que viene y se conecta a Internet porque se siente feliz de estar aquí para, a través de su dispositivo, entrar a otros mundos. Pero lo bueno es que también ese usuario tiene un café y una sala de exposición. Aquí al frente está el café. Aquí, todos los días abiertos. Bueno, y ya aquí entramos a la sala general. Entonces, en este espacio se encuentran grandes patrimonios bibliográficos de esta ciudad, ¿cierto? Nosotros somos la biblioteca que tiene, digamos, clásicos de literatura en el segundo nivel que no tiene ninguna otra biblioteca. Y en este lugar, no solo hemos recreado eso que la UNESCO pensó de ser una biblioteca, como ustedes van a ver al frente, de vitrina hacia la ciudad y de la ciudad hacia la biblioteca, sino también que en los espacios de las estanterías vamos a encontrar unos lugares donde la gente podrá ver exposiciones. Aquí hay una, hablemos de esta, hablemos de esta. Por ejemplo, dentro de ella encontramos estos espacios donde cuenta historias de Medellín, con documentos que tenemos resguardados en la Sala Antioquia y con libros que también tenemos como patrimonio de esta ciudad. Pero en otras, pues, los invito a que nos visiten. Esas galerías tendrán también fotografías y otros materiales. Ya aquí, pues, vamos a encontrar que adicional tenemos una sala de acceso digital y tenemos otros espacios, como ustedes verán, sí, un poco hacia el fondo, que son las aulas-taller y que son espacios también históricos en la ciudad, desde lo que nosotros tenemos como talleres de música, artes plásticas, escritores, poesía, entre otras. Bueno, yo creo que necesitaríamos como cinco programas para poder hablar de toda la biblioteca pública piloto y algún día lo haremos. Ese es compromiso de nosotros que sabes que los queremos tanto en Telemedellín. Pero esta es la oportunidad para contarles a los televidentes de Tu Cuadra, Me Cuadra, los medios de contacto, las redes sociales, para que estén al tanto de las actividades que se están haciendo de forma virtual en este momento, para que nos despidamos. Bueno, me encanta que, primero, vengan. De lunes a sábado, de nueve y media a cuatro y media de la tarde. Y también se conecten a www.bibliotecapiloto.gov.co, porque allí tenemos, no se pueden perder una exposición que acabamos de lanzar, diarios inciertos de la pandemia. Allí van a ver qué ha pasado, qué pasa y qué está pasando hoy con todo lo que estamos viviendo como sociedad. Pero también van a encontrar horas del cuento, talleres de poesía y muchas más cosas. Invitados, vengan a la Biblioteca Pública Piloto, que está cerca todos ustedes porque estamos en el corazón. Y también, conéctense con nosotros a través de nuestras redes sociales y nuestra página web.